Oiga, Teté Ronquillo por acá. Y paren ahí porque hay discusión en vivo. Teté Ronquillo discutía con Ovaldo Vargas. Dice que no, no le gusta iniciar, no le gusta estar ahí. Perdonésme acercarme, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Una fuerte discusión de Teté Ronquillo. Esta competidora, campeona, ex-Teté que decidió volver a las filas de su equipo a entregarlo todo. Está bravísima y con ese entrecejo hasta miedo me da acercármele. Yo desde el primer momento a Ovaldo como DT, como nuevo, que no sabía nada, le dije, bueno, todo el mundo sabe que yo no puedo abrir un circuito. Y él, sí, tranquila, que no sé cuánto. Hablé con producción, también lo saben, pero él dice, no, cállate, juega, tienes que hacer... ¿Por qué usted no puede abrir un circuito? Ya la gente sabe, yo me pongo muy mal, estoy tensa, me ponen el corazón súper alterado, entonces tiene que entender. Y si utiliza como DT la cabeza, puede abrir otra persona y yo juego atrás. ¿Pero no siente que usted también tiene un poco más de experiencia que las chicas? Oye, cualquiera puede hacer esto, solamente que yo no puedo abrir. ¿Y cuál es el problema? Que ponga a alguien adelante y yo atrás. Le estoy explicando, él no entiende, entonces yo tampoco puedo entenderlo, así de fácil. Bueno, igual hay que hacer lo que el DT, ¿no? Yo creo que si el DT lo pone ahí es por algo Osvaldo Vargas. ¿Usted está seguro que ese es el lugar que tiene que ocupar DT Ronquillo? Primero, exijo respeto. Así como yo lo doy, yo lo exijo. Y estoy hablando. Entonces, ¿qué sucede? Si es que yo la puse primero, ¿por qué es? Siempre tenemos una reunión a las 7 de la noche y Denise Cadena dijo, a ver, primero tiene que ir una mujer y tiene que ir de ley una antigua para que las otras puedan ver. Entonces, ¿qué otra antigua yo tengo? ¿Qué otra persona? Así no sepa jugar nunca. Si es que tú quisiste bajar a competidora, entonces tienes que acatar la regla. Nada más. Sencillo. Nada más. A ver, primero yo te di el lugar. Primero. Segundo. Bueno, no. Usted dejó el lugar. Obvio, obvio. No, eso hay que... También hay que dar el respeto que se merecen ambos el respeto. Pero el señor Osvaldo Vargas está aquí desde el 2011. Esto también no hay que despreciar. Eso sí es importantísimo. Eso yo tengo clarísimo. No le estoy faltando respeto. Pero sí, desde el primer momento yo le dije a Osvaldo, mira, yo no puedo hacer esto, esto, esto. Primera porque me pongo tensa. Y él, sí, tranquila, no pasa nada. Y hoy día me dice, cállate, que tiene que jugar. O sea, tampoco es así. Pero, a ver, pero yo creo que dio una explicación, ¿no? Dio la explicación de que alguien antiguo, una mujer antigua, tenía que ir primero. Se lo expliqué tres veces antes que no tengo otra antigua. Si tuviera otra antigua, yo la pongo. En las semanas anteriores no la he puesto. Y me he dicho, por favor, no me pongas primera. Perfecto, no la pongo. Pero yo pregunto, ¿a quién voy a poner? Yo a Osvaldo lo cogí antes de combate, antes de que empiece combate. Osvaldo, no puedo eso. Antes del juego. Osvaldo, cállame que no puedo eso. O sea, busca la manera de decir. Claro, mire, mire, es que, a ver, a ver, yo le voy a preguntar. Señor La Voz, quiero que usted nos responda algo porque me parece que aquí no quedó claro. Si usted tiene, esto se lo hace como tipo acertijo, así, como adivinanza. Si usted tiene a Tete, a Luli y a Renata y busca la más antigua para que vaya primero, aunque fue la última, ¿cuál sería la que va primero en lugar del final? Tete, inicie. Ok. Por favor. Bueno, chicos, estamos listos, quedó clarísima esta situación. ¡Vamos, Frida!